Bueno, feliz, soy contento, feliz de representar a mi país, a la República Dominicana y un reto personal, es un sueño hecho realidad, tú sabes que para cualquier comunicador es desarrollarse y estar en la ciudad de Nueva York, es algo quizás pueda ver inalcanzable y estar ahí es una gran oportunidad para mostrar al mundo el talento, no solo de veras sino de todos los que puedan venir detrás, que es una puerta más que se abre. Bien, esta nueva experiencia en el cine, ya vemos que tú serás uno de los protagonistas de Flow de Calle. Bueno, es un papel bastante interesante, se llama DJ Bowden, es al revés de Dan Bowden y yo creo que el estar aquí en este proyecto tan ambicioso, tan importante, con tantas superestrellas me es un reto para tratar de dar lo mejor, siempre dar lo mejor de mí y estar a la altura de esta plataforma. El Brad Frank duro en sus análisis en YouTube y vemos que siempre está atento a lo que sucede aquí en el patio. ¿Qué tú crees de estos nuevos exponentes que ahora apuestan más al escándalo que al talento? Mira, yo creo que ellos están dando lo que la gente está consumiendo, la realidad es esa. Lógicamente los medios de comunicación tenemos un rol importante de definir qué es lo que queremos llevarle al público. Hay mucho más talento con calidad que los que quizás la gente conoce, lo que pasa es que la difusión es como una especie de embudo. Vienen muchos y entran quizás lo que el medio en su momento quiere definir, pero nuestro país es rico en talento y al final, al final, se van a quedar los que realmente lo tienen. Así es. Un placer, yo hago el papel de DJ Bowden, que es al revés de Bow. DJ Bowden es un locutor, es algo que no se parece mucho a mí. Hago de un locutor que, bueno, que trata, es el que apoya la música urbana, pero este también tiene un poquito de picardía y a la protagonista se la quiere poner en China diciéndole que hay otras cosas que ella tiene que hacer para lograr el éxito. Yo creo que es el proyecto, sin temor a equivocarme, el proyecto más ambicioso que se ha hecho del cine en la República Dominicana y estar ahí es más que un premio, así que un placer. La página de espectáculo y entretenimiento más actualizada. Viva expresión de dominicalidad.